Hola amigos de la saga, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy me invitaron para platicar con ustedes de cómo tener un muy próspero 2019. Yo les quiero dar cuatro consejos para que de verdad sus finanzas cambien totalmente y puedan lograr todas esas metas que a lo mejor de repente pues decimos ¡ay! el año que entra sí o estamos con las uvas súper emocionados, pero ya cuando llega marzo, abril como que empezamos a flaquear. Entonces, punto número uno, lo más importante que tendrían que hacer para tener finanzas sanas este 2019 es tener metas claras y metas que también sean efectivas. Es decir, todos empezamos el año con voy a bajar de peso, ahora sí voy a dejar de fumar o quiero ganar más dinero o quiero un viaje, pero no somos efectivos, no somos específicos en lo que queremos. Entonces, tu meta la tienes que hacer completando la siguiente información. ¿Qué quiero? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué hábito voy a cambiar para lograrlo? Por ejemplo, a lo mejor quieres lograr ahorrar un poco más de dinero sin gastar tanto en comida afuera. Bueno, para hacer esto lo que tienes que hacer es a lo mejor preparar tu desayuno un día antes, porque de esta manera no vas a correr en la mañana y gastar en lo primero que aparezca. Entonces, es muy importante saber qué voy a cambiar de mi rutina para que esto suceda. Si tú ahorras para un viaje, a lo mejor ya por fin para salirte de casa de tus papás o de tus suegros y tener tu propio departamento o para un coche, lo que sea que tú quieras, si ya sabes para qué estás ahorrando, va a ser mucho más sencillo ahorrar. Y esto nos lleva al punto número dos. Si tú realmente quieres tener un próspero 2019, es muy, pero muy importante que tú hagas el quítame lo que me lo gasto de pequeño cerdo capitalista, es decir, que ahorres en cuanto recibes tus ingresos y de preferencia automatices este ahorro. ¿Por qué? Todos decimos que no nos sobra el dinero para ahorrar o que no nos alcanza para ahorrar, pero por supuesto que si lo dejamos al final, pues no, nunca jamás vamos a llegar. Siempre va a haber una emergencia o un gustito o los gastos cotidianos que pueden salir, los pequeños gastos hormiga que se llevan este ahorro. En cambio, si tú en cuanto recibes tus ingresos, separas la parte que quieres ahorrar, aunque sea pequeñita, no tienen que ser cantidades gigantescas, pero incluso si empiezas con 100 pesos, al final del año vas a tener 1.200 pesos. Si eso lo puedes multiplicar por más, pues obviamente mucho mejor. Punto número tres. Si tienes deudas, muy importante que no dejes que crezcan a lo largo del año. Empieza a jerarquizarlas, ve cuáles son más urgentes y cuáles son más costosas y empieza a pagar a través de estas deudas, empieza como que cuáles son las más caras y las más urgentes y a esas mételes más. Ya una vez que pagues esas, a lo mejor puedes empezar a ahorrar y empezar a seguir pagando todas las demás y poquito a poquito ves cómo realmente estás avanzando. Y por último, cuarto punto súper importante para tener un próspero 2019, no seas la bella durmiente del banco. Si ya te estás tomando la súper molestia de empezar a ahorrar, pues también pon tu dinero a trabajar. En esta opción que platicábamos del quítame lo que me lo gasto, puede haber muchas formas. A lo mejor en tu empresa hay una caja de ahorro y entonces puedes pedir que te quiten una cantidad un poco mayor y esta caja de ahorro te da un cierto interés. También existen alternativas desde 100 pesos como CETES directo, hay fondos de inversión desde mil pesos y hay muchísimas opciones que con no necesariamente cantidades enormes puedes empezar a generar intereses y llegar mucho más rápido a tus metas. Las finanzas no tienen que ser para nada complicadas, entonces si tú te echas un pequeño clavadito a esta información y poquito a poquito cambias tus hábitos, realmente puedes tener un mucho mejor año 2019. Entonces nosotros te esperamos en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista, amigos de la saga y también usa tu agenda 2019 de retos financieros. Les mando un gran beso y nos vemos pronto por acá.